Pero lo que quiero sugerir que la gente necesita, los que están adormecidos, paralizados, desanimados y ansiosos, lo que todos necesitamos continuamente es una visión fresca de Dios. Solo una correcta visión de Dios puede hacer posible que sobrevivamos y mucho más que prosperemos en este mundo. Una visión correcta de Dios nos da una perspectiva correcta y proporcionada. Una visión correcta de Dios es lo que nos permitirá vivir y caminar en estabilidad, en paz, shalom, calma, esperanza y alegría. Así que mi pregunta es, ¿dónde obtenemos esa visión de Dios?